carpetas, rayitas de canela Hola La hora de almorzar, amigos Y aquí tenemos la Coca-Cola, obvio Ah, es que pensamos que ustedes tampoco iban Feliz Halloween Y es así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quiero darme un poquito de amor para mí Porque tenemos que regalonearnos de vez en cuando Pues chiquilla Darnos aunque sea unos 20 minutos para Darnos un poquito de amor, ponernos bonita Aunque sea el fin de semana Andar prendida con ánimo, luz, colores Ella, como les digo siempre Así que le dije, no, déjame tomarme mi tiempo Para arreglarme Y de ahí vamos a comprar Y la cacha les paga Así que ya Me voy a echar una arregladita Estoy ocupando de este que me regaló mi hermosa Aparece que me lo mandó mi Steffi Bella este No me acuerdo si mi Steffi o la Cami Pero, ¡ah! Me encantó Así que, bueno, familia Me echo una manita de tigre Y de ahí las veo ¡Gracias! Venimos a ver si hay empanaditas, amigas Oh, parece que no Ah, sí, pero quedan solo Mil hojas Y esas son de queso Voy a consultar Oye, que uno de esos son exquisitos Sí, son muy ricos Miren, alfajores, mendocinos No, no sé cómo se llaman esos Esas son las carpetas Rollito de canela Conos Donas Miren, hay trufas ¿Estás guardadas de esas? Sí Ay, acá hay más, ¿verdad? Ay, mi vida Uy, esto era súper rico No hay que decir de este Delicioso este pancito Llegamos a otra pastelería, amigas Esas son galletitas Facturitas se llaman Qué rico Qué rico Vean ese, qué bonito Hola ¿Tienen empanadas? Sí, como les pino la muestra Hola, amigas Vean Uy, se me había olvidado mostrarles Cómo había quedado Vean Ella Vean mi pelito liso Este es mi outfit El día de hoy El gordo está comprando Ahí en la farmacia Vean Está comprando en la farmacia Una inyección Y está súper cara Está a 20 lucas Pero bueno Ya compré empanadita Para tomar desayunito Y ahora nos vamos Para la casa, amigas Miren, me quedó bien bonito El My cup Ah, ya Según yo Me pinté los labios Me pinté el ojito Y nada más Ustedes saben Natural Me pinté el ojito Ah, ya Permiso Me pinté Me pinté Me pinté Unas empanaditas Para tomar desayunito, amigos De pino Napolitana Por aquí Hay de queso Y aquí está El roll de canela Y el postre de chocolate Ahora sí Vean Los rolcitos de canela Y este Estaba en la limpieza de la casa Y ya terminé todo, 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 todo Amigas Que hace mucha calor, el sol está, pero Vean, amigas, a lo que da Hace mucha, mucha, mucha calor El día de hoy no quiero cocinar Y tengo ganas de pedir algo Que no sé, amigas Ya vine de carrerita A buscar comida porque encargamos Estábamos en un dilema Si encargar pollo con papas O encargar comida china Así que nos decidimos por comida china Porque habíamos comido pollito con papas Me dijeron 20 minutos más Ya pasaron 20 minutos Así que vengo a buscar la comidita Hay una calor, amigas Está súper fuerte el sol Me falta poquito por llegar Miren, les voy a mostrar Aquí voy, estoy por llegar al grido Y de al lado del grido Está la comida china Así que aquí vamos Miren, allá se ve el cerro Renca Está todo café Se ve feo Ahí está el grido Donde están las sillitas Y acá está la comida china Hola ¿Cómo estás? Quiero dos colaciones Un pollo con arroz Un panchil de pollo con arroz Llegué ya al local Ahora tengo que esperar Que me pasen la comidita Esta es deliciosa, amigas Esta comida es deliciosa Y acá al lado está el grido Vean Ya chiquilla Ah, ya Chiquilla Ya amigos Ya compré Ya y listo La tengo que esperar Que me lo traigan No son como tres minutos Más, no Así que voy a esperar Porque esta comida es deliciosa Me encanta Me encanta Muy sabrosita Así que nada Hoy día no cocino Hoy día compramos comidita Así que gracias señor Por estos alimentos Así que ya Nos vamos Y en la casita nos vemos La hora de almorzar amigos Y aquí tenemos la Coca-Cola Obvio Y compramos Chapsu y de pollo con papas Carne mongoliana con arroz Y chapsu y de pollo De nuevo con papas O sea con arrocito Porque nos encanta Chapsu y de pollo Así que provechito hijo Provechito Provechito mi vida Provechito Provechito Vamos a comer bien Delicioso familia Vamos a servir En el platito cada uno Lo que quiera Estamos muy hambrientos Sí, hace hambre Porque Muy temprano Comimos poquito Y nos levantamos Súper temprano Así que Es hora Vamos a comer rico Como día sábado Espero todos tengan alimento En su mesa Y que a nadie le falte Un pancito Provechito También para todas Yo me voy a echar De esto Que me encanta Amigas Mis verduras ¿No enviaron falsos? Sí Tome ¿Pesolla o? Soyita 2,000 años Luego No enviaron falsos 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 ¡Adiós! Una chaquetita de mezclilla No sé si se veía bien Pero así ¡Ya nos vamos! Ahí se queda el leito con el chaquito ¡Chau, hijos! ¡Chau! Se nos vamos un ratito, amiga Hasta mi suegra, mi suegro Hay gente aquí en la casita Hace calor, así que te queda abiertito ahí Te amo mucho Ahora nos vamos de parranda Con mis cuñados Llegamos y vamos a ir a pasar un ratito, amigas Salimos Vamos caminando Somos cinco y allá Va a llegar un amigo de mi cuñada Tuve mi cuñada con su pareja Y el gordito Y vamos a ir a dar una vuestita loca A tomar un poquito de aire ¿Qué guay? ¿Llevamos aquí a un discapacitado? Sí, el mar está discapacitado La espalda ¿Veo una luz? Ah, parece que era una pieza Ah, una luz morada Ay, qué pedo Ay, yo pienso ¿Vale? Ay, lo van a atropellar Vamos a ir dando un perro para que no sea atropellado Porque este perrito de casa Su dueño nos está esperando Y el perro sabe cruzar Uy, que se ve bonito por allá Ahí está mi cuñada Ahí hay mi otra cuñada Mi otro cuñado Y el Manu Hay harto viento desde el pasillo Siempre, siempre Haga calor O no Este pasillo es súper brígido Recorre viento brígido Está rico el día O sea, está rica la noche Dejalo, güey Y ahora sí No íbamos a ir cami... No, no Íbamos a ir en... En auto Ay, pobrecito Ponte Que no quiero caerme Nos íbamos a ir en auto Pero... No No nos vinimos nada en auto Porque... Mejor caminar Mejor caminar Y... Somos fin de ella Una mentira Y como queda aquí cerquita Así que... Nos vamos caminando Ahí vamos a ver Ojalá no esté tan lleno Porque ahora igual Nos vamos más tarde Que la vez pasada La vez pasada Nos fuimos más temprano Y ahora nos vamos Una hora más tarde Así que... Está rica la noche Y ahí van los tres hermanitos La menor El de al... Mira cómo estuvo En el fileta de India La menor El de al medio Y el viejo ¡Ah! Y el abuelo El abuelito El abuelito Y ahí se distorsionaron Los hermanos La pindi va al medio Vean Estamos casi llegando Y acá hay Un sector también Donde tienen También cositas Para compartir Pero es como más Claro Pero más al aire Al que vamos Está como más Es más Tranquilito ¡Ah! Y vean Cerraron la calle aquí Porque están haciendo cosas Para juntar Platita para la teletón Claro Así es aquí Así es aquí Es bacán Pero están como No me gustan mucho Porque están muy Al aire Y muy pegados Claro Pero en el otro lugar Es más bonito Para mí me gusta más Y tiene dos ambientes No pues tiene como Atrás igual Hay como algo Arriba también Tienen otro ambiente ¿Dónde vamos? Ahí van los hermanos Estamos llegando Vean Él es el amigo De la Isi Es el Diego ¿Cuántos años? Octavos Años La Isi ¡Holi! Hola Hola David Y aquí tienen algo Estaban haciendo algo Para la teletón Por eso están En los canales Es súper buena onda Vean Están como disfrazados Tienen como ¡Ah! Vamos llegando Vean Por aquí se entra Por eso se dice El de al fondo Va a haber música chiquita Así que voy a andar Cortando de a poco El video Por si acaso Por el copyright Es el mejor amigo De mi cuñada Mi cuñado Mi cuñada Mi gordi Vean Aquí estamos llegando Y es así ¡Ah! Vean Aquí ya tienen Todo ambientado Más o menos Para hallúense Bien bonito Este es el bar De al fondo Que queda en Carrascal Para que lo conozcan Ya El gordo Va a ir al baño Se queda ahí arriba Vean El bar De al fondo Feliz Halloween Y es así Y aquí hay como Una pasarela Para buscar Tu asiento A ver Aquí se instalaron Los chiquillos ¡Uy! Así está Vean El ambiente Amigas Me hice preguntas Nos instalamos aquí Y en una siva De la mejor amiga No es Feliz Halloween La chica es muy buena, pero es muy bonita. La chica es muy bonita. La chica es muy bonita. Está muy bonita. Mira su bonita. Es muy bonita. Es muy bonita. Esto es que se haga vuelvo a tu brazo. Esta es muy bonita. Ya veamos la pinche carta. Miren, amigas. Qué miedo. El bar, ¿cuándo? Una lapelina. Está bacán. Ay, qué miedo. Amiga monja. Ay, qué miedo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. Tranquilo el corazón Yo te amo Yo te amo Gracias amiga Apagaron las dos amigas Llegó la conguita Ah, no están ganando La primera vez que se clasificaba La cantaron con pasión Aquí tiene Juyentito El mundo más El mundo más El nuestro Seguirá El mundo más Yo no quiero verte más La cara triste Y al mirarte Debes a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Y las despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Y fue por ti Olvidarte nunca Tu amor Tu amor ¿Qué te va a gustar? Tu amor Mucho amor Que te va a gustar 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 2,000 años 2,000 años Que te va a gustar Llegamos Que te va a gustar Que te va a gustar